Muy lindo, la verdad que a mí me sorprende un montón que después de tanto tiempo la gente me tiene muy presente, no sé por qué, porque yo ni siquiera fui reina nacional, o sea, yo fui primera princesa nacional y fui reina de Jujuy, y la verdad que a mí siempre me sorprende, es increíble, todos los años, pero todos los años la gente me recuerda, y este año que se cumplen 20 años, la verdad que tenía muchas, muchas ganas de ir, y justo esa semana estreno un programa nuevo como co-conductora, que todavía no les puedo contar porque vieron cómo son los canales que tienen que lanzar la gráfica y todo eso, y al final no pude estar, pero hasta último momento lo intentamos, tanto el ente como yo, y bueno, me da un poco de pena no poder estar, pero sí, la verdad que me acuerdo como si fuese ayer, y pasaron 20 años, es una locura. Soli, independientemente de lo que fue este recuerdo hermoso, mientras compartimos algunas imágenes, cuando fuiste también conductora con el 4, porque hay que decirlo, y eso está buenísimo. Mándenme después, que no tengo esas imágenes. O sea, que no tengo imágenes, no tengo ni un video de cuando fui reina, así que el llamado a la solidaridad, si alguien tiene, será muy bien recibido. Soli, ¿te acordás de la carroza de tu promo, de alguna carroza cuando vos fuiste reina? Me acuerdo un montón. Yo desfilé cuando fui reina en la carroza de la promo de un año más que yo, y fueron unos juguetes, me acuerdo, me sacó el cuarto premio. Y después mi promoción, o sea, cuando yo fui entregando, porque claro, los beneficios de ser reina, que ahora le dicen representantes, entiendo, es desde que vos salís un año y el año siguiente seguís participando. Entonces, al año siguiente, era mi carroza, o sea, la que yo misma estaba construyendo, la casa de flores especiales, era mi casa, y fueron las quinajas que salían un montón de flores y santarritas y flores especiales divinas, de ahí me las reacuerdo a mis carrozas. Hola Sol, Maru, te hablas. Y hablas de casa de flores, hablas de todas las flores especiales, y automáticamente es el colegio Santa Bárbara, sí, o sí, que tenían... Sí, sí, yo te quiero preguntar un poquito del paso del tiempo, puntualmente de toda esa vorágine que se puso en el tapete en los últimos tiempos, sobre la fiesta de los estudiantes y este certamen de belleza y la cosificación de las chicas, y hay muchas posturas que dicen, bueno, se está haciendo magre greque que lo que se merece, porque es simplemente esto, y hay gente que dice que no, que la pasó muy mal, vos fuiste reina en su momento, hoy sos reconocida también, ¿cuál fue tu vivencia y tu punto de vista de que estás? Ya pasaron 20 años de ese momento. Sí. Mirá, la realidad es que yo siento que se ayornaron muchas cosas, entiendo que muchas cosas de la fiesta fueron cambiando, entiendo que de hecho también con el tema medio ambiente, muchas de las carrozas tienen muchísimo material reciclado, así también entiendo que mucho de lo social se fue adaptando, yo tuve la ventaja de que en mi generación no había redes sociales, entonces ahí había un plus menos, sé que muchas generaciones que vinieron después de la mía lo sufrieron un montón, porque las redes sociales, bueno, sabemos que tienen ese peligro, ¿no? De que por ahí cualquier anónimo puede comentar cualquier cosa, sí es verdad que yo, pero no particularmente con las fiestas, sino que sí me pasó en Jujuy que al ser por ahí una sociedad más chica, yo sí sufría el tema de los comentarios, pero no con respecto a la fiesta, sino en general, sabemos que la sociedad jujeña es medio chismosa o medio de hablar del otro, ¿viste? Es una realidad, o sea, yo sufrí ese tipo de cosas, pero no a nivel relacionado con la fiesta, sino que me pasaba a nivel social siempre desde que era muy chiquita, o sea, sería una hipócrita si no te lo marcara. Entiendo que es parte también de la idiosincrasia de Jujuy, de donde uno viene, sí me parece importante que podamos hacer tomar conciencia a la gente que tengan cuidado con las cosas que dicen, que son chicas muy chicas las que participan de la fiesta, que les puede afectar muchísimo lo que digan, pero no solamente en redes sociales, sino también en el comentario y el boca a boca, tenemos que ser más amorosos, me parece. Bueno, hablando de las cosas lindas, tenemos mensajitos que nos llegan acá, dice, oh, qué lindo verla feliz de que la agua esté en la city, se te extraña mucho Sol Rivas, la mejor reina, felicita la próxima reina de Jujuy, dice Belu por acá. Mi nena, felicitas de mi hija. Bueno, tenés una comunidad ya, ¿no? Estoy viendo las redes sociales y explota. Sí, 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 la verdad que tengo una comunidad muy amorosa. Yo tengo la particularidad realmente de que en mis redes no hay hate, o sea, no sé por qué, pero yo creo que es como me muestro, que me muestro muy parecida a lo que soy en la realidad, ¿viste? Hay mucho caretaje en redes y yo me muestro, la verdad que bastante parecida, lo más parecida a lo que soy en la realidad, haciendo vivos y nos hemos reído y muestro mis peores fotos, las fotos de pernaval, las fotos... Y creo que a la gente le gusta eso y yo conecto mucho con ellos, o sea, mi comunidad virtual es parte de mi día a día, sin dudas. Bueno, Sol, el 21 de septiembre me imagino que vas a estar celebrando, los 20 años en el lugar donde estés, por lo menos levantás una copita ahí con los chicos, con tus babies. Así que bueno, la verdad, bueno, tantas historias con Sol. Para, yo tengo una duda, a ver si te acordás, Sol, ¿te acordás qué día saliste reina de tu colegio? No. Parece que... A ver si fue un... No sé, un 13 de agosto. ¿Puede ser? Agosto seguro, porque Santa Bárbara siempre era... Sí, un 12 de agosto. Por ahí. Por ahí. Habrá sido... Me acuerdo que fue una de las primeras elecciones y cuando yo me presenté a mi colegio, el Santa Bárbara que siempre tiene 40 candidatas, éramos 12, nada más. Eso me recontra acuerdo, sí. Tuve la particularidad que no había nadie. Y después sí, para la capital, me acuerdo, yo tenía el número 41, para que te des una idea, en la capital. En la elección provincial que fue en la tablada, ¿te acordás que fue en la elección provincial que fue en la tablada? Sí. Bueno, y Sol estaban todas las candidatas arriba y Sol estaba ahí sentada en la escalera del escenario. Carlin, pasame un poco de copa, me dice. Me lo dijeron muchísimos años como algo negativo, que es que estaban todas maquillándose, peinándose, y yo estaba sentada con el vestido remangado charlando con los chicos de seguridad. Y me lo dijeron muchos años como algo peyorativo de, ay, ¿podés creer? Estaba sentada en el escalón charlando con los de seguridad. Es más, te voy a decir, fumando un pucho con los de seguridad. Y en ese momento era como, qué horror lo que hace Solange Rivas. Y yo a hoy, lo miro para atrás y digo, me representa totalmente. Es ella. Increíble. Me representa totalmente. Yo estaba, de lo más bien, preguntándole a los de seguridad, qué onda, hasta qué era trabajar. O sea, soy eso. Y hoy lo miro a la distancia y digo, tantos años que me decían eso como algo despectivo. Y la verdad que eso es lo que soy. Sol, vos sabés que, hablando de esta comunidad y de la gente que se empezó a aprender, que es un montón y que respondía en las redes y que respondía también en todo Jujuy, ¿cuál es tu mensaje? Porque vos tenés una comunidad muy grande. Para esas chicas que hoy están en la fiesta y que están transitando esto, de poder ser representantes, de poder representar a Jujuy, de ser parte de una elección nacional. Sí. Bueno, entiendo que es una decisión de ellas. Entiendo que ellas voluntariamente deciden participar de la fiesta. Así que yo les recomendaría que lo disfruten, que se pasa rapidísimo, que es parte muy fuerte de nuestra cultura como jujeños. Es la tercera fiesta más importante del país. Es una fiesta muy federal, que invita a las provincias, que incluye el interior de la provincia también. Así que les recomendaría que lo vivan, que lo disfruten, que traten de no enchufarse con presiones o comentarios de la gente. Y a la gente sí le pediría, por favor, que sean más amorosas, que son chicas muy chicas, que lo que uno dice, capaz la liviandad de estar en un momento al vicio, como diríamos, le puede afectar un montón a una niña, porque son casi niñas que están en crecimiento, que las dejen disfrutar y que no hagan comentarios fuera del lugar. Sol, para ir cerrando, yo lo único que tengo que decirte, sobre todo para la gente que te conocemos de hace un par de años, bastante desde el colegio y todo, es agradecerte, porque llegaste a lugares donde muchos chicos y chicas hoy están soñando, tu cara es muy reconocida en todos lados, sin embargo no perdiste la esencia, esa nena que iba al colegio y que muchas veces la miraba y se decía, ¡ay, Sol, callate! Porque era la verdad, seguís siendo igual y eso es hermoso, seguís siendo vos, y así que yo te tengo que agradecer eso, está buenísimo. Yo le agrego una pregunta a lo que vos estabas manifestando, me manda un mensaje una chica, me dice, ¿cómo hace para ser tan linda esa mujer? Para seguir igual, es igual. Bueno, no sé, primero que muchas gracias, la belleza es algo muy subjetivo, yo siempre digo que cuando me dicen cosas lindas a mí, les digo que hay algo de la persona que está mirando que se refleja en mí, así que si me ven linda y buena onda es porque hay algo de ustedes, o sea, en esa mirada hay mucho de lo que yo proyecto en el otro, ¿no? Sol. ¿Y yo? Bueno, es lo que vos decís, o sea, me mantengo bastante fiel a lo que soy, siempre fui igual, siempre fui muy espontánea, me la rebanco, no me gusta, no me sale tampoco ser muy careta, a veces me ha jugado muy a favor, a veces me ha jugado muy en contra, tengo mis 37 años muy bien vividos, nunca mentí con eso, por ahora sigo sin ni cirugías, ni botox, ni nada, y por ahora estoy contenta así, si algún día lo necesito, capaz que me lo hago, y creo que eso tiene que ver conmigo, soy lo más parecida, me muestro lo más parecida a lo que soy en la intimidad.